El doctor abre la conversación. Hola doctor Raúl, espero que se encuentre bien. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos da la Sociedad Colombiana de Medicines y Piedos Críticos Veterinarios a través de inclusive su unidad MOV y la COSVE, que ha sido pues de gran valor para esta unión y poder prestar ese apoyo a los pacientes, aunque pues hoy no es un día muy bueno para nosotros, sobre todo para mí pues, ya que nos falleció uno de los pacientes, Orión, y pues sobre eso queríamos hablar, dono, sobre la importancia de la atención médico-veterinaria en los pacientes y el llevarlos a tiempo y el estar con esa disponibilidad también para hacer pues lo que se necesita, ¿no? Entonces el doctor tiene un buen día, espero que se encuentre bien. Gracias, gracias doctor Juan Carlos, chica, hombre, muy amable a usted por abrirme aquí las puertas de su veterinaria también y pues compartir estos casos tan interesantes. La verdad que el tema de Orión es uno más que se suma a los miles de casos sobre la casuística de problemas metabólicos, que nos llega a diario los pacientes con problemas de pancreatitis, hepatitis, lipidosis hepática, y que es un tema bastante complejo que muchas veces los tutores no alcanzan a dimensionar, doctor Juan Carlos, porque ya un tema metálico se supone que al hacer, digamos que desde que llega el paciente, necesita una valoración muy exhaustiva en cuanto a su padecimiento, porque son, cuando usted habla de que no lo traen a tiempo es porque ya esos pacientes llevan un mes, dos meses, seis meses con una mala nutrición o por una nutrición, digamos, inadecuada por años, ¿cierto?, que vamos a remontarnos a las verdaderas causas o qué factores desencadenan estas patologías. Cuando yo hice mi pacientía en cardiología pediátrica, al lado con el doctor Jairo Alberto Jaimes, Jaimes uno de los cinco cardiólogos pediatras de Colombia, una vez estábamos en el hospital en Pereira, San Jorge, eran como las ocho de la noche, veníamos del hospital Tomás Uribe de Toluá, y nos fallece un neonato como con 18, 20 horas de nacido, yo me puse mal y inclusive el doctor mío, Juan Carlos, esto es algo a lo cual uno tiene que estar supeditado, en cualquier momento a uno como médico se le murió un paciente, Juan, y hay pacientes que vienen ya con serios compromisos desde el útero, en la madre y todo eso, hay pacientes que no alcanzan a llegar inclusive a las 24 horas, hay pacientes que fallecen al momento de nacer, otros duran semanas, meses, otros logran durar con una patología y estabilizarse por meses, por años y fallecer, algunos no, esa es la medicina, y así pasa en medicina veterinaria, sí, es triste decirlo, hay dueños de mascotas muy comprometidos con ellos y hacen todo lo que sea para sacar adelante a su mascota, pero, te digo, la nutrición es muy importante, y quizás muchos colegas dirán, el doctor habla mucho de pancreatitis, pancreatitis en gatos, pancreatitis en perros viejos, y el doctor es una realidad que estamos viviendo, estamos viviendo en este caso, un paciente de 13 años, persa, felino, que llega con un problema, con un compromiso serio, con vómito, hiporéxico, luego comenzó anoréxico, en este momento ya está tomando algo de líquido, y comiendo alimento, alimento medicado, pero doctor, la gente sigue yendo a las tiendas a sacar de la caneja, y ya uno de los mercados de cadena, en donde hay diversos tipos de marcas de concentrados, y también está la caneja, en donde la gente saca, libra, libra y media, lo que saquen, y a llevarlo y lo pesan, y seguimos haciendo lo mismo, y esto está influyendo mucho en la alimentación de las mascotas. Sí, claro, pero mire, por ejemplo, aunque es, yo creo que en su evolución, que es, lo ha venido quejando, según los anamnésicos, lleva, por lo menos, los tutores se dieron cuenta que, hace, alrededor de unos, tres meses, o, o más, ha tenido, vómitos intermitentes, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya ahora, en el último mes, dejó de comer, viene hiporéxico, viene con, diarrea, y con, se le aumentó el vómito, si lo hubieran caído, tal vez, así, más, tal vez, hubieran, mucho más por hacer por él, ¿cierto? Porque hay factores que, obviamente, que ya van siendo desencadenantes, que se vuelven más complejos, porque un paciente ya más deshidratado, un paciente, un paciente, un paciente con llenado capilar, más de dos segundos, con, una diarrea mucho más, marcada, más intensa, con dolor abdominal, aumento de la presión, intraabdominal, de la que denominamos la pío, entonces, o la pía, entonces, eso hace que, que el paciente, se vaya complicando cada vez más, a este paciente, pues, imagínense, lo trajeron, apenas hace, hoy está cumpliendo el tercer día, de, de estar aquí, en tratamiento, y, obviamente, que, para uno el reto es bastante alto, porque el paciente, pues, digamos que responde, o, de manera supremamente lenta, al tratamiento, ¿cierto? Sí, y se está haciendo lo que se necesita, además de eso, doctor Juan Carlos, es sumamente importante, los exámenes, para clínicos, porque no, la gente, es muy olímpica, en que quieren que les tratemos, sus pacientes, sus, niños, pero, sin exámenes, y, y así, pues, se le hace más, dura la tarea, pues, de un buen diagnóstico, ¿cierto? No, exacto, a eso es a lo que queremos llegar, no a hablar hoy de pancratitis, hemos hablado mucho tiempo, de tratamiento y todo eso, a lo que queremos llegar, es a que la gente, los dueños de mascotas, realmente, cuando dicen, de que un animal, de que un animal es un hijo, pues, entonces, y así como lo dicen, cuando el paciente, cuando ese hijo está aliviado, también lo digan, cuando está enfermo, doctor, y lo que usted dijo, ahora es algo muy importante, estar pendiente, o sea, en el momento, en que el animal, comienza a mostrar, los primeros signos, o síntomas, o sea, no es normal, que un animal, esté bien y comience a vomitar, no es normal, que un animal, esté pegando, de un color, de un color, digamos, las veces, un color, digamos, un papel claro, y comience en oscuras, oscuras, o agua, o mojo, o verde, entonces, siempre, no es normal, que un animal, que una mascota, que sale con uno a caminar, se comience a cansar, se comience a cansar, entonces, ahí está pasando algo, entonces, no esperar, no es normal, que un paciente, que una mascota, coma muy bien, y un momento, y hoy ya no quiere comer, mañana no quiere comer, entonces, eso es a lo que queremos llegar, con este video, y cuando llega la gente, doctor, muchos han pasado, 15 días, 20 días, un mes, y cuando llega la gente, al médico, al terminario, doctor, cierran, para que uno, les dé una solución, sí. Muy reactivos, ya un tema, de emergencia, pero, el paciente, es muy crítico, o sea, a donde quiero llegar yo, es que, debemos, inculcar mucho, la medicina veterinaria, preventiva, el manejo del plan, un buen plan de inmunización, un buen plan vacunal, unas buenas desparasitaciones, mensuales, o, cada dos meses, pues como mínimo, pero, que se han sintiado, unas seis veces al año, si un paciente, lo mejor no está bien, cuidado, pero, pacientes que, pregunta uno, si está vacunado, o no está vacunado, hace tres años, no lo vacunamos, hace, también, más de seis meses, o un año, no lo desparasitamos, ¿y alimentación? La alimentación, la nutrición, es una nutrición de lo más barato que hay en el mercado, de kilos de tres mil pesos, que son productos, supermente básicos, ¿cierto? donde, tiene una cantidad de falencias, en cuanto a que, ácidos grasos, aminoácidos, de regular calidad, y la proteína, no, no, la proteína no es una proteína de buena calidad, o sea, realmente, están consumiendo, están consumiendo, es como la harina del hueso, la harina de la carne, la harina del pollo, los residuos que van quedando, los subproductos, digamos, de esos alimentos, esos alimentos, son económicos, porque precisamente, no tienen una buena fibra, autor, y pacientes geriátricos, o gerontes, los alimentos, deben de tener una buena fibra, sobre todo, con mucha sal, con muchos colorantes, con muchos adictivos, que realmente, su digestibilidad, se ve bastante alterada, y eso es lo que, igual, pues, les digo, y es la invitación, a los tutores, a que, se asesoren, con un médico veterinario, paguen la consulta, paguen la consulta, que vale, están haciendo una inversión, en simplemente, eh, que les hagan una buena recomendación, de un alimento, premio, o hacia arriba, doctor, usted sabe que, tener un alimento, premio, debe ser, de arroz, eh, la proteína, debe ser huevo, y la fibra, debe ser yuca chiguera, o remolacha, doctor, la noción parte, de los alimentos, que nosotros, encontramos, inclusive, aquí en Colombia, doctor, no cumplen, con esos requisitos, pero, pues, a veces, la gente, tampoco, disculpa, pero es porque, no se, no se, dejan guiar, o no preguntan, o en mail, o hay muchos colegas, doctor, que, 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 que la parte nutricional, digamos, eh, no la tienen muy bien en cuenta, entonces, sí, para todos los colegas, pues, que tengamos muy en cuenta, es muy importante tener en cuenta la parte nutricional del paciente, y, y asesorarlos, un poco más sobre eso, La cultura está en que nos dejamos, Juan, la cultura está en que nos dejamos llevar, por las casas comerciales, por las casas comerciales, por lo que sale en televisión, mire, de la marca, de la marca, su gato va a estar bien, su caso va a estar bien, pero, no, no hay una asesoría médica, nutricional, que la gente pague, y por eso, y porque, diga, bueno, escogí este alimento, porque, en que la cama, lo recomendó, un médico veterinario, y, y no, porque lo vi en televisión, o porque es el que está, de moda en televisión, o porque está, ese no es la, un paciente de estos, con 13 años, doctor, con que se debe alimentar, sin entrar a criticar, si, con que se debe alimentar, se debe alimentar, con un concentrado, que tenga una muy buena proteína, que tenga un porcentaje, en fósforo, muy bajo, ojalá un punto dos, casi un concentrado, muy bajo, en sal, un sodio, un punto dos por ciento, en cloro, en calcio, sobre todo, que son, que son productos, que afectan mucho, digamos, la parte cardiovascular, y renal, unos ácidos grasos, ricos ácidos grasos, que tenga omega 3, 6 y 9, por ejemplo, que favorezca, una buena función, del problema inmune, que genere de ventas, una piel muy bonita, un pelo muy bonito, un susto, sin brillo, favorece, que no se presenten, problemas de, de coagulación, por ejemplo, materias primas, más no obvias, que no sean tan abrasivas, al paso, por el sistema digestivo, entonces, y eso se lo puede decir, el médico veterinario, pero la gente, la gente, uno les dice las cosas, y la gente siempre busca, el precio, doctor, y van a un supermercado, en donde no tienen, una asesoría médico, por decir algo, pero es por eso, Juan, porque la gente se va a buscar, el precio, que sin asesoría, entonces, termina pegándose el precio, pero cuando uno le da, una buena asesoría, a un tutor, de que, cuáles son las bondades, de un buen alimento, y las desventajas, de un producto, con falencias, ellos van a preferir, completamente, el alimento, con todas sus bondades, entonces, quiero aprovechar, para, que este video, sea, también, un homenaje, costo, a nuestro colega, y amigo, el doctor Juan Carlos, Nodeña Sarta, quien falleció, el 2 de diciembre, de este año, y, 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 precisamente, estaba yo, pensando que, en esa parte nutricional, si, precisamente, estaba yo, pensando en este video, que estamos haciendo, que, pues, nos acompañan muchos, de los videos, ¿no? Sí. Entonces, que, estando aquí, ha sido unos aportes, supremamente importantes, y, lo seguirá, o sea, lo seguiremos recordando, por sus aportes, tan, científicos, y objetivos, desde el punto de vista de la nutrición, de las mascotas, desde la medicina, eh, interna, y, pues, no es por nada, pero, un gran médico, una gran persona, y, se le extraña, al doctor Juan Carlos Noreña Sarta, de paz descanse, y que creo que lo llevamos a nuestros corazones. Sí, eh, ¿qué te iba a decir? mmm, a veces duele el olvido de los colegas, hacia los colegas mismos, y realmente las personas que, que lo acompañamos, muy pocas, quienes se manifestaron, fueron muy pocos, la verdad. Pero bueno, como me decían una vez, yo, cuando él se, cuando él se enfermó, usted estaba ahí, doctor, yo me le acerqué, y le decía, Juan, ha venido, ¿a quién ha venido a visitar? Y me dijo, me dijo, Juancho, aquí estamos los que somos. Así me lo dijo, doctor. Aquí estamos los que somos, doctor, a mí me visitarán, los que están al lado mío, y los que no, Entonces, doctor, la importancia, y lo llevaremos en nuestros corazones, en nuestros corazones. Recuerde que a nadie se olvida, si se quiere siempre del corazón. Entonces, sí, a veces, nosotros recalcamos mucho en pancreatitis, y resulta que el páncreas, y todo, esa tría inflamatoria, de lo que es el hígado, de lo que es el mismo vaso, de lo que es el riñón, el intestino, y que, y algunos de estos órganos, sobre todo, panclásico de intestino, que llevan sus secreciones al intestino delgado, para favorecer la digestión, doctor, pues, muchos de estos problemas son nutricionales, nutricionales, los que no le digo yo, bueno, una buena nutrición, va a prevenir, precisamente, todos estos problemas metabólicos, le va, inclusive, yo lo veo como una inversión, que hagan sus, sus padres, hacia sus, ¿cierto?, a sus mascotas, porque, ¿cuánto les cuesta, digamos, una medicina curativa, ¿cierto?, una medicina de urgencia, una medicina, para el cuidado crítico, y la situación del país, hoy día está, que no, no está, pues, yo veo, que todo el mundo se queja, que no hay dinero, que no hay plata, que no hay una cosa, que no hay la otra, pero, entonces, para que se eviten, esos dolores de cabeza, porque son gastos de tronco inesperados, pues, lo mejor que yo les puedo recomendar, es una medicina preventiva, a través de una buena nutrición, en sus pacientes, un buen plan sanitario, y, y bueno, pues, de ahí en adelante, de su mascota, va a estar muy bien en todo, ¿cierto?, tanto en salud, como a nivel de nutrición, a nivel de, unas buenas defensas, para que, lo puedan disfrutar al máximo, y la calidad de vida, por muchos años, ¿sí?, por ejemplo, bueno, pues, en este caso, es un paciente, de 12, 13 años, y hace unos días, Juan, recuerde, que tuvimos aquí, a Agatha, una paciente, una Golden, de 18, casi 20 años de edad, en muy buenas condiciones, pero, para llegar hasta esa edad, deben, desde la parte nutricional, y alimentaria, pues, estar, con un muy buen alimento, eso, nos va a evitar, muchos dolores de cabeza, y le vamos a dar, una gran calidad de vida, a nuestra mascota, entonces, pues, de mi parte, no es más, Juan, no, me llama la atención, que cuando vino, la dueña, el paciente, y le pusiera, le pedimos la organización, para hacer el video, me llama la atención, que me dijo, y yo no pensé, que eso era así, con tanta cosa, y yo pensé, que yo llegaba, con el gato enfermo, y que usted me le mandaba, unas cositas ahí, para la casa, y le dije, no, y a veces, diciéndole a la gente, inclusive, eh, la medicina veterinaria, doctor, hoy en día, está a otro nivel, y ya no es llegar, el paciente, al consultorio médico veterinario, el médico veterinario, debe de tener, los recursos, para hacer, una buena consulta, doctor, una buena consulta, y poder brindar, esa garantía, digamos, que necesita el paciente, y, y no es una consulta, así a ojo, y ya, hay veces, se puede hacer eso, hay, 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 hay algunas consultas, que se prensan, doctor, que se prestan, para, para uno, mandarle, digamos, determinados medicamentos, pero un paciente, que está, sin comer, con vómito, que requiere, unos cuidados especiales, que requiere, bomba de percusión, bomba de impulsión, que requiere, prácticamente, un cuidado crítico, digamos, digamos, así de esa manera, ya en donde, se, 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 se colocan, se colocan, digamos, drogas especializadas, digamos, en este caso, remifentanil, noradrenalina, todo eso, otro tipo de drogas, metronidazol, opioides, hepáticos, opioides, pacientes que necesitan, vasopresores, por ejemplo, o inotrópicos, alguna cosa, entonces, no es así, digamos, para terminar, doctor, cuando la gente, llega donde uno, y le trae la mascota, y cuando está el momento, de decirle, medicamos estos exámenes, muchos de esos pacientes, no le contestan, absolutamente nada, y queda uno, doctor, queda uno, doctor, sin poder, muchas veces, con los brazos cruzados, sin poder hacer nada, sin poder tener, los exámenes, no son para hacer diagnósticos, realmente, sino para corroborar, lo que usted sospecha del paciente, pero pues, si es mucho mejor, usted tener un diagnóstico, no presuntivo, sino un diagnóstico, ya concluyente, digamos, de lo que tiene, el dueño, lo que tiene la mascota, pero si le quiero decir, a la gente, que cuando lo buscan a uno, lo buscan, para que uno les dé una solución, y les ayude, y que no, y que deben de entender, que eso tiene unos costos, y esos costos, pues, los debe asumir el dueño, de la mascota, así como hay enfermedades, doctor, que con una tableta, con una pasta, como dice la gente, se cura, hay otras que necesitan, una serie de exámenes, y complementarios, más, inclusive, hacer hasta interconsulta, con especialistas, y mandar, digamos, droga de muy buena calidad, para sacar adelante, ese paciente, o para aliviarlo, simplemente, o para manejarlo, en un cuidado paliativo, entonces, que entiendan eso, porque, a veces la gente, termina no haciendo, lo que uno les dice, muchas veces, es la parte económica, también que incluye, pero que tengan en cuenta, que cuando no se hacen las cosas, como usted le sugiere, digamos, al usuario, entonces, tengan en cuenta, que también hay, ya entramos con falencias, y ya entramos con vacíos, y pues, estamos haciendo, todo de una manera, presuntiva, entonces, que también nos entiendan, que estamos para ayudarles, pero, a veces, nos hacen falta, muchas mascotas, y aquí, ya son otras personas, doctor, que llegan a los consultorios, y, y voy a aprovechar, para decirle, doctor, le lloran a uno, acá, doctor, no me dejen morir mi mascota, doctor, si me toca hacer empanada, las aguas, si me toca hacer una rica, las aguas, algunas de estas mascotas, salen adelante, doctor, usted hace una inversión, en tiempo, en dinero, en productos, en servicios médicos, en veterinarios, usted hace, usted hace, usted hace una inversión, digamos, de todo esto, doctor, usted hace una inversión, y la mente no le corresponde, doctor, y terminan bloqueándolo, doctor, usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y terminan, pero frente a eso, al teléfono, todo, ya estamos cumplidos, y nos ha pasado, no solo en esta, en muchas generaciones, y seguirá pasando, seguramente, sí, y ahí es donde tenemos, que nosotros, como médicos veterinarios, ser muy claros, desde el primer día, con el paciente, y no solo con el paciente, perdón, con el papá del paciente, doctor, siempre llegará, porque como conocen, claro, pero igual tenemos, que buscar, los pagos, adelantados, y pues así, nos vamos a también, a cubrir, en salud, y hacer un mejor trabajo, deberíamos de tener, un banco, doctor, un banco, inclusive, de datos, de personas, malas pagas, y pasarnos, entre todos, para que ya, no es para que, no se atienda el paciente, no, hay que prestarle, la atención, y la urgencia, pero por lo menos, para que ya sepan, con qué tipo de personas, están tratando, y se den cuenta, que son personas, malapagas, que son, que son, albardes, avispadas, que están mirando, como tumbar, a todo médico, donde llevan la mascota, porque cuando alguien, le quiere pagar, doctor, a uno se le presentan, y dicen, doctor, tengo esta necesidad, me pasó esto, y hay cosas que pasan, pero por lo menos, que ya lo bloquean, uno del whatsapp, que uno los llame, ya no responden llamadas, y si uno las llama, le dicen, qué pena, pero estoy ocupado, esa lista negra, la tienen que sacar usted, doctor, y aquí, emitirla sin miedo, saque su lista, y aquí, por este canal, de una vez, bueno, no hombre, sin miedo, sin temor, porque como cuando llegan aquí, llegan, con toda la, me parece que eso, también termina siendo, un abuso de confianza, de las mismas personas, que se aprovechan, de su buena fe, usted lo trata, el paciente, sí, claro, de cualquier, médico, que quiera tener, un paciente, entonces, pues, nómbrenos aquí, saque su lista, y lo que voy a hacer, y ya, incluso si hoy, coloqueo, y voy a comenzar, a colocar las fotos, en las redes sociales, para que la gente, los conozca, ahí si se van a manifestar, ahí si se van a manifestar, pero de esa forma, es como nosotros, es como, también es carriento, que no, que no, sean descarados, sí, doctor, porque es que ustedes, entrega a un paciente, y usted invierte, millón, millón y medio, muchas veces, invierte en laboratorio, invierte en medicamentos, se los entrega, y termina no pagándoles, a unas niñas, inclusive, pero, y lo voy a decir acá, no voy a decir, por el momento, quién es eso, pasó lo mismo, doctor, llamaron al doctor César Mayorga, Bogotá, y el doctor César Mayorga, les dijo, aquí entran, de una vez, con determinada plata, doctor, usted no pía, les dijo, no, pueden buscar un sitio, más barato, alguien les dijo, ese gato, se lo puede ver el doctor Chica, el doctor Raúl, y todo eso, sí, entonces, que también conocen, sobre nefrología, doctor, y lo vimos, lo sacamos adelante, sí, y sabe que les dije yo, hace poco a ella, sabe por qué, ese caso, también lo sube tratando, el doctor Juan Carlos Norella, sabe por qué, el doctor Mayorga, no me es fío, por lo mismo, porque lo han tumbado, es que, viene para la gente, los hombres los vinieron, es que eso es lo que hay que hacer, doctor, nombrar a la gente, y mostrarla en las redes sociales, y en las redes sociales, y en este canal, porque es que, claro, para que lo, y lo vamos a hacer, o sea, o van a pagar, doctor, van a valorar, los servicios que uno les prestó, y les seguiremos prestando el servicio, o las vamos a ponchar, en las redes sociales, a tanto hombres como mujeres, así es, así es, con seriedad, y bueno, doctor Raúl, doctor Juan, hágale que, excelente, y gracias por esa manera, de la manera, claro que sí, bueno, para todos un abrazo, y que tengas, el distinto domingo, muchas gracias, y gracias a todos los que nos están viendo, por el canal, recuerda que estamos en charlas, en sala de emergencia, y aquí en la campanita, de YouTube, en Facebook, y aquí en la campana, suscríbanse, compartan, denle un like, me gusta, doctor Chica en Facebook, veterinarios que tienen corazón en Facebook, co-estras, o sea, colombianas en emergencias, y creos críticos, y los veterinarios, en Instagram, y acosbemascotas, y acosbemascotas, en Instagram, y en Facebook, bueno, no siendo más, para todos, un feliz día, albeitar, albeitar, doctor, hasta que nos vamos a encontrar, hasta un próximo quite, que Dios los bendiga, y que Dios me bendiga, muchas gracias. y que Dios los bendiga,